Fernández, Álex Pintanel, ya tenemos a los protagonistas sobre el césped del Camp Nou. A los 22 futbolistas que van a salir de inicio en el Barça, lo comentábamos en la previa, destaca la presencia de Ander Gómez en el centro del campo con Semedo de lateral derecho. ...de Maxi, pero seguramente buscando la velocidad de Mremor. Exacto, sí, es el jugador que hace cambiar todo lo que es el sistema y el entramado ofensivo del equipo. Seguramente también lo hace para tapar los dos laterales del Barcelona, que tengan ahí una pareja, pues bueno, que vaya uno para uno. Yo creo que esa oportunidad, esos minutos necesarios en esta copa. Con este será el tercero de los cuatro que ha disputado como titular. Cuatro centrocampistas en línea o si juegan más en rombo. Bueno, ahora cuando empiece el partido veremos cómo es la disposición táctica del equipo del Barça. Menos dudas en cuanto al dibujo del Celta, que sale con Sergio en portería. Defensa para Hugo Mayo, Sergi Gómez, Andreu Fontás y Joni. Muchas de las esperanzas del Celta hoy pasan por él, por sus pies, por su visión de juego, por su uno para uno y esperemos que tenga su noche. Espectante por lo que pueda aportar el ex del Liverpool. Así es, yo creo que era uno de los visajes esperados y bueno, que no se pudieron hacer en verano. Así es, mañana entrena en la ciudad deportiva del Barça y luego ya hacía Valencia para el partido de Liga. Ojo a Luis Suárez, el centro que le quería poner. André Gómez no llegó el remate del portugués, la pelota se pierde por el otro costado. Y Alex en cuanto lo hacía Luis Suárez, a punto de perder y la perdió finalmente el crack argentino. Ya la tiene de nuevo, le va a pegar Messi, el disparo lo atrapa Sergio Álvarez. Primer tiro entre los tres palos del Barça. Probó fortuna Messi, atrapó Sergio. Perfecto. Penetrar esas líneas. Eso es, al final tiene que ser un marco de ruptura, pero de momento está muy bien plantado. ¡Ojo Messi! ¡Gol! ¡Gol! De Leo Messi, la puso Jordi Alba desde la izquierda. El balón se paseó por el área hasta que llegó al 10 de los azulgranas. La volea cruzada, llegó a tocarla a Sergio Álvarez, pero no pudo palmear, no pudo impedir que ese balón entrara. Minuto 13 de la primera parte se adelanta el Barça, haciendo un pasito más hacia los cuartos de final de la Copa del Rey. Gol de Messi, Barça 1, delta 0. Bueno, y se nos escapan ya los calificativos para este jugador, ¿no? Los primeros minutos que tiene en Copa, fíjate que ya había tenido dos acciones buenas de ataque, pero que se las habían desbaratado. Y aquí, qué bien coge el balón, ¿no? Coge un balón, hoy sí que lo coge bien con el empeine. El otro día vimos el gol frente al Levante, que lo coge un poquito con la tibia, hoy lo coge del todo bien. No puede hacer absolutamente nada. Sergio, fíjate que estaban las dos líneas muy juntitas. Ese desmarque de ruptura en velocidad por parte de Jordi Alba, cómo rompe esas líneas defensivas. Y luego, bueno, pues una vez más, Leo Messi, pues... El pasamiento tiene que seguir igual, ¿no? Dos líneas muy juntitas y llevar el partido a los últimos minutos también. Ojo que Messi vuelve a coger el balón, tocando para Jordi Alba. Alba para Messi, gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Leo Messi. Aplaudo de Filipe Coutinho. En dos minutos, dos goles del crack, del 10, del futbolista argentino para encarrilar el pase a cuartos de final. Esto acaba de empezar, pero el Barça ya está. Dos goles por encima. Dos de Leo Messi. Corea al Camp Nou, el nombre del argentino. Otra vez, Dani, marcando la diferencia. Sí, otra vez y otra vez la misma sociedad, ¿no? El pase de Jordi Alba, cómo busca ese juego, cómo está siempre con la referencia de Leo Messi, cómo se conocen a la perfección, cómo apenas yo creo que con esa visión periférica sabe en todo momento dónde se mueve Leo. Ese pase atrás, yo creo que lo hemos visto en infinidad de partidos ese tipo de goles. Y fíjate que solamente con dos minutos con respecto al gol anterior, el doblete ya de Leo Messi, ¿no? Creo que se nos acaban los calificativos, los adjetivos para este futbolista, sobre todo por la incidencia que tiene, ya no solamente en el juego, sino en el marcador, ¿no? Es o el jugador que marca el primer gol o el jugador que siempre hace algo para que suceda el primer gol, ¿no? Un jugador tremendamente importante de este juego. A Leo Messi. Leo Messi a punto de entrar en el área. La deja para Suárez. Suárez quería abrir para André Gómez. Le va a pegar Rakitic. Sí, es el problema. El problema es que Messi se está gustando, ¿no? Y cuando se gusta Messi, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Ahí está de nuevo Messi dejando de tacón para Iniesta. Iniesta dispara arriba. Ahí va el tiro arriba de Andrés Iniesta. Llegó a poner la punta de los dedos. Sergio. Presión ahora del Barça. Balón dentro para Luis Suárez. Le quiere pegar de chilena. El balón se va a la izquierda de la meta de Sergio. Pero qué poquito le ha hecho falta al Barça, Dani. Sí. Para crear uno a André Gómez y este con Leo Messi. Moviéndose por toda la zona de tres cuartos para meter ese pase. Ahora para Jordi Alba. ¡Gol, gol, 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 gol! Llega el tercero del Barça. Ahora la combinación fue a la inversa. La puso Messi rompiendo varias líneas con un pase al interior del área para el desmarque en diagonal de un Jordi Alba. Que entró lanzándose al suelo para rematar con la zurda y poner el 3-0 en el marcador. Todavía no hemos alcanzado la media hora de partido en el Camp Nou. Llega el tercero del Barça. Es el gol de Jordi Alba. Barça 3, Celta 0. Bueno, esto es un poco como la propiedad conmutativa, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Pues fíjate, ahora cambiamos y es Leo Messi el que da ese pase con una facilidad. Porque yo creo que es el único jugador hoy por hoy que es capaz de observar el fútbol y de ver el fútbol en el terreno de juego como si estuviera en la parte de arriba como estamos nosotros, ¿no? Tiene esa visión, fíjate cómo le rompe Jordi Alba en profundidad. Pero es que el pase es medido con toda la intención, con la precisión justa para que, bueno, es verdad que luego Jordi Alba tiene que hacer el remate que hace, que no es ni mucho menos fácil. Pero en cualquier caso, el pase que le mete Leo Messi es un pase de jugador número uno como es actualmente. Mira que estaba presionado, que dentro de lo que cabe lo que estaba a un metro, que no es aquello que dicen. Estarán su prioridad por parte del FC Barcelona, no solamente en la posesión, sino que también se está traduciendo en ocasiones. Otra más para Messi, ha logrado cazar un balón que parecía imposible. Suárez quería jugar con André Gómez, se lamenta al portugués de que una vez más no le haya llegado ese balón. Ojo al regalo y gol. Ojo al regalo y gol. Cae el cuarto del Barça. Cae el cuarto del Barça, el primero de Luis Suárez. En esta primera parte, en el que está siendo una apisonadora de cara a puerta, el conjunto azulgrana. 4-0, gol de Luis Suárez. Que lo decíamos antes, Quique, un regalo, lo puedes aprovechar. Dos ya no, se la volvieron a dar, se la volvieron a regalar. Y ahora Luis Suárez la mandó a guardar. Sin duda, es lo que hablábamos. Luis Suárez parece que no está bien o que falla mucho los balones. Pero claro, si le das un balón solo, casi dentro del área pequeña, pues lógicamente es un grandísimo delantero. Pero bueno, no tiene el día el Celta, ni en ataque ni en defensa. No está encontrando la manera de robar el balón, no está encontrando la manera de tenerlo. Pues bueno, hasta que eso suceda, pues llevamos ya 4-0 y lógicamente un Barcelona contundente. Han sido, Dani, prácticamente cinco tiros a puerta, cuatro goles. Sí, sí, lo que pasa es que la sensación es que el Barça está rollando al Celta, donde se le vio un Celta totalmente desconocido. Punto, ha estado de aprovecharlo, le queda la pelota a Busquets. Busquets para Alba, Alba la pone para Suárez. Bandera arriba, ya no vale. Bandera arriba, había fuera del juego del futbolista uruguayo. Antes hablábamos también de Messi, pero Luis Suárez, séptimo gol en 6-4. Encarando a Mascherano, dejando para Enremor en el vértice del área. Tocando ahora para Hugo Mayo, que va a meter el centro, al segundo palo, la espera Daniel Vaz, toca de cabeza, aspas. Quería rematar de chico. Un jugador que no deja de sorprendernos, ¿no? La incidencia que tiene en el juego y en el resultado del equipo siempre es extraordinaria, una vez más en el partido de hoy. Sí, el balón lo tiene ya Enremor, acompaña a Hugo Mayo. Enremor que recorta buscando el disparo, le pegó con la zurda al turco. Se le fue un peque que necesitaba un cambio de tendencia, un cambio de actitud, pero ojo, ojo con ese balón. Ojo, ese balón largo, controla de cabeza Suárez dentro del área. El pase de la muerte buscando a André Gómez. Esa combinación no está saliendo, lo intenta de nuevo el futbolista uruguayo. Pero remata muy forzado André Gómez, atrapa a Sergio. Lo habíamos visto ya en la primera parte un montón de veces, Dani, buscando Luis Suárez a André Gómez y no termina de salir. Sí. Brasil no lo pudo demostrar, pero veremos en Rusia. Con Bermal en, ojo, a Luis Suárez. Logró llegar a tocar esa pelota el futbolista uruguayo. Asistencia de Semedo. Despedir a Leo Messi. Al grito de Messi, Messi se marcha el 10 del Barcelona, 22, tanto en esta temporada. Anotó hoy sus primeros dos tantos en Copa. Entra Dembélé, sexto también, de Ernesto Valverde para Messi. Bueno, pues André Gómez, iniesta y iniesta grita al público del Camp Nou. Minutos para Arnaiz. Pues ahí está, con el dorsal 37 a la espalda, jugando su cuarto partido de Copa. Los ha disputado Dani. Sí, sí, al final también, bueno, pues a ver un poco cómo, ojo, cómo la juega esta. Ojo a Maxi, ese balón le llega al charrúa, al futbolista del Celta, que puede marcar. Ojo a esa acción, dice el árbitro, que ha tocado balón Semedo, pero Alex se está doliendo y mucho sobre el terreno del juego. Vamos a tapar, yo creo que le ha venido muy bien en ese sentido, menos desgaste. Semedo mete el centro, Suárez arriba con el remate de volea. Sí, le fue por encima de la meta de Sergio al uruguayo. Qué raro que falle Luis ese tipo de acciones, ¿no? Que además es un tipo de golpeo que él ya me ha dicho. Mete el centro al área, le va a quedar a Busquets, parecía que le podía pegar. Vuelve el rebote a Busquets, Suárez, muy central. Sean acciones explosivas, que es su juego, es lo que le va a permitir recuperar esas sensaciones seguro. Pues mira, ahí lo tienes, Dembélé arrancando. Dembélé que se quiere plantar dentro del área, recorta Dembélé con la zurda. Y el balón finalmente en saque de esquina. Qué buena acción personal del once del Barça. Que traduce ese control de posición y de juego. Ojo Dembélé para Arnaiz. Le pegó el joven futbolista de Talavera. El remate al lateral de la red. Dembélé que se viste de Messi, ¿no? Es el que un poco a nivel individual está buscando el desequilibrio y ya dando asistencias también. Es un buen asistente. Buenos minutos para él. Sí, sí, sobre todo porque al final se encuentra a gusto, ¿no? Sí, sí. Qué pena recibir. Por Rakitic el disparo se marcha afuera. Y Alba. Llega antes Sergi Gómez. Ojo que la pelota finalmente se la queda Suárez. Suárez quiere sorprender a Sergio con ese disparo desde muy lejos. Vio adelantado el guardameta del Celta. No encontró portería a Luis Suárez. Acaba pasando. Era un balón plácido para empujar de Luis Suárez. Dembélé. Ahora sí, Rakitic. Gol. Gol, 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 gol. Totalmente solo. Remata Rakitic el saque de esquina para poner el quinto en el marcador. Lo celebra el futbolista croata del Barça. Ha rematado absolutamente solo el centro de Ousmane Dembélé. Le apuntamos la asistencia al once azulgrana. Pero el gol es de Iván Rakitic que hace subir el quinto al marcador para confirmar todavía un poquito más el pase del Barça cuartos. No quiero quitar méritos al remate de cabeza por parte de Rakitic, pero naturalmente es un remate muy solo. yo creo que fíjate que no tiene ninguna marca que está completamente para poder hacer un remate plácido, es verdad que el remate es un remate muy bueno pero creo que hay un nivel ahí de concentración que no es el adecuado y bueno pues el quinto gol de este Fuego Club a la forma que este gol yo creo que sí que hace ya daño al Celta Sí, bueno, este yo creo que daño lo han hecho los tres primeros al final, pero sí, bueno, al final ya es el último de los últimos Gracias